¿Qué tal, amigo? ¿Están estacionando? ¿Mané? ¿Están estacionando? Voy aquí a Profeco. Vienes circulando por el sentido contrario, jefe. ¿Me voy a estacionar nada más? Sí, jefe, pero... ¿Vengo saliendo de aquí? Buenos. ¿Qué tal? Deja a ver que me dice mi tarjeta. ¿Por qué o cuál es el motivo? Viste, dice, indícale al caballero. ¿Cuál es el motivo? Vienes circulando por el sentido contrario, jefe. Vengo saliendo y la moto está apagada. No, pero... La moto está apagada. ¿No te estoy viendo, jefe? Vengo caminando con la moto. Viene apagada la moto. Aquí viene grabada, amigo. No, te estoy viendo desde allá atrás, amigo. Por eso viene apagada la moto. Ah, va a volar rápido, jefe. Está que me va en la cabrera. Es el rato y la va a volar. ¿Por qué? ¿Qué adelantas? Pero vengo con la moto apagada. Si quieres circularla, debes circularla, pero así. Viene apagada. Mientras la moto está apagada, no hay ningún problema. No hay sentido contrario. Por eso, por eso viene apagada. Si se hubiera prendida, no hay problema. Por eso... Si tú la vienes empujando, pero tú vienes arriba de ella. Ah, vengo arriba, man. No viene encendida. Vienes arriba de ella. Viene circulando en el sentido contrario. No, viene circulando bien apagada, jefe. Ah, entonces vienes volando. Sí, vengo volando. No, tú vienes circulando en el sentido contrario. No, viene apagada la moto. Hay un motivo para nada más para checar tu tarjeta de circular, tu licencia. Nada más muéstralos para comprobar que quieres traer licencia. Si las traigo, no tengo ningún problema. Aquí las traigo, pero no debo por qué. ¿La motivo para comprobar que efectivamente eres el propietario? Soy el propietario, y si quieres checarla, ahí está el número de serie para que vea que no es robada. Por eso, yo no le voy a enseñar nada, porque ahí está el número de serie. Usted lo puede checar sin ningún problema, jefe. Nadie quiere reaccionar únicamente sus documentos, sino para canalizar la de realidad para que te reaccione. Ahí está, jefe. La moto está apagada. ¿Puedes mostrar tus tulis? No me los vas a dar, nada más mostraros. Sí, claro. Aquí los tengo. No tengo ningún problema con enseñarlos. Esa es Vicente Suárez y... Aquí tengo la tarjeta y mi licencia. Ahí está, arre. No, pero muéstrala. No, mostrarla, mostrarla, dijo nada más. Te voy a canalizar la de realidad para que te dé la infección. Aquí tengo. Dale, como quieras, jefe. ¿Cómo, como quieras? ¿Me estás amenazando? No, yo no lo estoy amenazando. Por eso. Indíqueme dónde, indíqueme dónde. ¿Dónde qué? De sentido contrario. La moto viene apagada, ya le dije. ¿Vienes arriba de ella? Viene apagada, ya le dije. Por eso. ¿Cómo es que con educación? Estoy hablando con educación, jefe. No, es que agarras. No me muestras los documentos. Usted me dijo enseñarlos. Usted no es la autoridad competente para pedirme los documentos. Voy a canalizar una de realidad para que te infrachone porque vienes el sentido contrario. Viene apagada la moto y hágale como quiera. Aquí está el video. Sí, sí. Aquí está el video. Y aquí está mi nombre. Y ahí está el número de patrulla. No le estoy pidiendo eso. Yo nada más le estoy diciendo como usted me indicó. A ver, vamos a buscarla a ver si sí es o no. No le estamos pidiendo eso. Y aquí está el número de patrulla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les estoy hablando con respeto. Tranquilo. Tendigo, amigo. El reglamento de tránsito indica que tú no puedes venir circulando. Aquí viene. Aquí viene. Aquí ya lo chequeé y ni siquiera es corralón. Ninguno. Por eso. Mira, ahí está. No te miento. Es la página de mi policía de la Ciudad de México. Yo me sé reglamento de tránsito y por eso te estoy indicando. No, por eso. Yo también aquí ya lo leí, ¿no? Déjame hablar. Ahorita te dejo hablar, ¿sale? Ahora, amigo, te vemos. Estamos viendo que viene circulando. Ahora sí. Bien apagada la moto. Si vas a circular sobre el sentido contrario, lo que yo te recomiendo es que te bajes de tu moto, amigo, y que la empujes, ¿no? Pero pues vengo empujándola. ¿Ves, amigo? La moto viene apagada. Ahora, el reglamento de tránsito, en el artículo 3, dice que nosotros podemos apoyar a los de tránsito, jefe. En este caso, yo que te estoy detectando que estás cometiendo la infección, yo con el hijo. ¿Qué reglamento, perdón? El reglamento de tránsito. ¿Pero qué artículo, jefe? Te indico, jefe, ¿no? Ahora sí que por esta vez te la paso, jefe, ¿sale? Sí, está bien. Vale, jefe. Dale. Muchas gracias. De verdad, si te vas a meter en el sentido contrario, bájate y empujate. Sí, sí, está bien.